Para comenzar el día simplemente les informamos que ayer a las diez y media de la noche el profesor Pedro Castillo fue dado de alta de la clínica La Luz. La clínica La Luz ha dado luces con respecto a este comunicado que dice lo siguiente a la opinión pública con relación a las noticias emitidas en las últimas horas respecto a la atención al profesor Pedro Castillo Terrones en nuestra sede principal de la ciudad de Lima. Nos vemos en la necesidad de informar los siguientes dos puntos. El profesor Pedro Castillo el día de hoy solicitó ser atendido en nuestra clínica a las cinco de la tarde para una evaluación médica y realizarse exámenes diagnósticos a causa de síntomas respiratorios que presentó el día de hoy. Dos punto guión. En su calidad de paciente con antecedentes de COVID, o sea, él ya tuvo COVID, podría haber recaído, especulaba la gente. Se le han practicado hoy mismo una tomografía de tórax, exámenes PCR y pruebas de antígenos para SARS-CoV-2, así como dosaje de anticuerpos neutralizantes. Tres punto guión. El profesor Castillo ha permanecido en nuestras instalaciones recibiendo tratamiento sintomático y luego de los resultados normales de la prueba, ergo, no tiene COVID, de las pruebas que se han realizado ha sido dado de alta el día de ayer a las diez y media de la noche por su buen estado general, pito, con diagnóstico de farinjo amigdalitis. Cosa que he tenido yo de varios días y ustedes se habrán dado cuenta que con la pastilla del tigrillo todo pasó a piola. Con su tratamiento correspondiente. Somos una institución que busca dar servicios de salud accesibles a la ciudadanía con responsabilidad social. O sea que no le han cobrado, porque lo que correspondería para un comunista recalcitrante no es haberse ido a una clínica privada, ¿no? Asumo que el señor ha pagado su cuenta. ¿Por qué no fue al MinSA? ¿Por qué no fue a LeSalud? No confíe en el Estado que él tanto patrocina. Bueno pues, ya saben que Keiko le lazó el guante, él agarró la flor o viceversa. El hecho es que se iban a encontrar el día domingo ocho de la noche para que todo el mundo vea el debate, el profesor se lo convirtió en la tarde pensando en que iba a aflojar Keiko. Y bueno, Keiko ha accedido. El debate se va a realizar sí o sí en Chota, Cajamarca. Creo que el profesor ha cometido un error al subestimar a Keiko. Keiko sí va a ir. Espero que sea sin trampa. Se especula que le han puesto un audífono para soplarle al profesor. Ustedes se imaginan al profesor dando examen oral frente al Perú. Y ojalá que no haya pausa comercial para que vayan los hallayeros, los apuntadores, los ganapanes, los hueleguizos y todas esas hierbas que siempre están al costado de los candidatos. Entonces, él va a tener que simplemente poner en el orden que se le dé la gana al señor los temas y explicar, explicar su plan de gobierno. Porque hasta el momento el profesor Castillo tiene un plan de huida. Habla, se quita corriendo, se mete al baño, no da la cara, está ocupado. La milonguea a la señorita Mavi, la milonguea a la señora Delta. Esta falta milonguera a la señorita Laura. Laura Boso lo hubiera emparado, ciertamente. Como bien dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua de Según Quique, Bravo Prado. Acción de pechar, parar, emparar, ubicar, poner en su sitio. Bueno, el hecho es que se va a dar el debate. Ya ha habido un tira, un afloje, lo que sea. Debe ser sin trampita y que expongan dos horas, tres horas. ¿Ya? Nada como los debates del jurado en esa elección. ¿Tienes 30 segundos? No. No, que expongan cinco minutos, seis minutos, largo. Ahí vamos a ver si el profesor puede explicar la cantidad de cosas que ha dicho, ¿no? Que cierro el TC, que cierro SUTRAN, que cierro el ATU, que cierro el Ministerio, este, el, el, cómo se llama, el, el, la Defensoría del Pueblo. Que me agarro, que me agarro todas las empresas extranjeras, me agarro la mina, que voy a dar, este, un ultimátum y que voy a poner, este, un referéndum y cambio la Constitución. Pero todo eso lo va a poder explicar, cómo va a hacer para generar empleo, para hablar de las vacunas, porque él no tiene equipo, no tiene plan, bueno, pero debe tener una idea, cuando menos que explicar. Y eso va a tener que pasar. Para mí me correspondía, este, por equidad, plantear la fecha y la hora, sin embargo, él ha vuelto a poner excusas, acabo de aceptar. Bueno, espero que se recupere, yo tenía planificado viajar mañana a Cajamarca para hacer una gira en Amazonas y Cajamarca, y ya había aceptado debatir en Chocas. Bueno, por supuesto, lo comenzaron a lornear, ¿no? Comenzaron los memes de que si era Forrest Gump, que si era Yajaira, este, Pedro no te corra, hashtag, bien al Totó Pedro Castillo. Porque fíjense cómo es, ¿no? En la semana que Gareca presenta con su equipo técnico, presenta su lista, el señor no tiene lista, no tiene lista, no tiene lista, no tiene convocados, no tiene plan de trabajo, no tiene lista. Yo soy presenta su unos cantantes, no tiene lista, entonces Yo soy tiene su equipo, ¿no? Tiene al señor Morán y tiene, no sé, una cantidad, a cómo se llama, al Mauri de Magneto, es parte del equipo, ¿no es cierto? Así como está, pues, este, el señor Óscar Ibáñez, el profe Bonillo y el profe Santín. Entonces, ¿qué pasa? El lapicito se le corre al tajador. No puedes, no te corras, Pedro. Entonces, ya se ve mal que se haga el enfermo, ¿no? No van a decir, repito, que al profesor le van a estar soplando por el audífono, ¿ves? Esa teoría en la conspiración ya me parece muy maladada. Pero en la semana que ya Jaira no quiso mostrar el toto, lo terminó mostrando frente a todo el Perú, una maletera. Entonces, resulta que Keiko le abrió la maletera al profe y el profe tiene que mostrar el toto. De tal manera que si usted quiere ver el toto respetuosamente de la señora Keiko o el toto del profesor, simplemente hay que esperar el sábado a la una de la tarde, en donde no creo que haya pretexto, que me tengo que ir, que me voy al baño, que me están llamando. No, 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 no. Largo, que exponga su plan de gobierno largo, que explique, ¿no? Eso, titulación de tierra, vacunas, propiedad, inversión, flujo de capitales, refinanciamiento de las deudas privadas, las personales, las que tiene con el Estado, el rol de la sunat, tenencia de la tierra. Eso es lo que hace un político responsable. Su plan de trabajo, lo explica, ahí no se puede correr, porque equipo técnico no tiene, solito tiene que hablar. Entonces, Keiko lo que tiene que hacer es explicar. Ella tiene, pues ya dos veces ha sido candidata, la tercera va a la vencida, dice. Entonces, ella tiene que explicar y el tipo no se tiene que correr. Porque dentro de las cosas que ha estado pasando, es que para el Jurado Nacional de Elecciones, y creo que Keiko había lanzado un Twitter al respecto, para el debate con el Jurado Nacional, se sigue corriendo el profesor Castillo, dice Keiko. Ahora Pedro Castillo no quiere aceptar el rol de debates propuesto por el Jurado en las elecciones. Lucho Galarreta, al hombre que nadie le rompe la mano, me informa que sus representantes no aceptaron los cuatro debates del Jurado. La reunión se reenicerá mañana, no te corras Pedro, no te corras, otra que no se quiere, perdón. El Populorum lo quiere ver el sábado, y lo que tiene que hacer Keiko, empatarle o ganarle, le dice, ya compadito, el miércoles nos encontramos en Ayacucho, Rincón de Muertos. Y ahí te espero, también, una de la tarde, para la hora del almuerzo del Perú, para los que pueden comer. Porque acuérdense cómo ha terminado Venezuela, ¿no? La gente ya no almuerza ya. Entonces el tipo no se va a poder correr, ya tendremos dos, más cuatro debates del Jurado y aceipes, ¿no? Que es lo justo, tío Pacorio, ¿no? Tiene que ser así, ¿no? ¿Y qué ha dicho el profesor Castillo a su salida de la Clínica de la Luz? Buenas noches, compatriotas, buenas noches a los pastores. Agradezco sus buenos deseos en estos momentos, el diagnóstico de los médicos fue una infección a la garganta. Ahora mismo nos reincorporamos. El debate de esa realidad sigue así, antes que nada del Perú. Está bien. Dicho esto, y vamos a desarrollar esto largamente en el programa, todo el tema venezolano, para que ustedes sepan qué pasa si las recetas de Castillo se ponen en el espectro de la realidad nacional. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y... ¡La Champions! El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote... Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616 9009. Centenario. ¡Ligresa a terreno!pe o llámano al 917!